Tenemos dos colegios especiales, uno en el hospital general, otro en la terminal de ómnibus, por las propias características de este proceso, donde los electores que por causa justificada no pueden estar en su lugar de residencia, podrán acudir y votar en estos colegios especiales y así en otros colegios. También los grupos de procesamiento listos. Hicimos un casa-casa, que lo hicimos junto con las organizaciones de masa, fundamentalmente con los CDR. Hicimos todo un proceso de enseñar a votar a los electores y esto nos permitió hacer el levantamiento porque en el municipio tenemos 2.005 personas ya identificadas en cada una de las circunstancias de colegio que por algunas causas no pueden acudir al colegio por impedimento físico y demás y nos han solicitado que ese día se les lleve la boleta a su vivienda.